Las llamas consumieron una vivienda durante la noche del viernes en el sector de barrio Morazán, a unos 700 metros de la escuela de la localidad. En el lugar se hicieron presentes dos unidades de bomberos para controlar el siniestro. Lastimosamente, la casa de madera de 60 metros cuadrados fue consumida en su totalidad. Aunque los bomberos hicieron todo lo posible para controlar el fuego e intentar salvar algo de la vivienda, los esfuerzos resultaron poco positivos. El material de la casa facilitó que el fuego arrasara con todo a su paso, afectando a una familia generaleña. Según vecinos, en dicha vivienda vivían cinco personas, dos adultos y tres menores. En apariencia, a la hora del siniestro solo se encontraban dos personas, mismas que lograron salir ilesas por sus propios medios. Las causas del incendio quedarán en investigación, pero se presume que la causante principal sería una candela, ya que en dicha vivienda no contaban con sistema eléctrico, por lo cual usaban candelas para iluminar la casa por las noches. Nos reportaron que había dos ocupantes, los cuales están a salvo, no hay lesionados o víctimas en el lugar. Es el león Morazán, 700 norte de la escuela. Las autoridades, una vez más, hacen el llamado para vigilar todas estas situaciones. El uso de candelas sin vigilancia pueden provocar este tipo de siniestros. Ninguna persona fue afectada por este incendio.